En Vaticano de esta semana le damos una mirada en retrospectiva de los seis primeros meses del Papa Francisco. Además, durante el Ángelus el Papa habla sobre la fuerza infinita del amor. Los nuevos obispos en todo el mundo están ahora en Roma para un curso especial en el Vaticano que los ayudará en sus nuevos roles. 3.000 miembros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén hacen una peregrinación a la tumba de San Pedro por el Año de la Fe. Todo esto seguido de una entrevista al nuevo embajador polaco ante la Santa Sede y una mirada más de cerca a la Cruz del Papa a continuación. Han pasado solo seis meses desde su elección y el Papa Francisco es ya uno de la familia. Jorge Bergoglio está llevando a cabo una revolución evangélica sin romper la continuidad con sus predecesores. El carácter directo, la humildad y la alegría han conquistado el corazón de creyentes e incrédulos que ven un testimonio directo de la misericordia de Dios. El uruguayo Guzmán Carriquiri es secretario de la Comisión Pontificia para América Latina y conoce al Papa Francisco desde hace más de 40 años. En él ve un auténtico revolucionario que no dejará nunca de sorprender al mundo. El pontificado de Francisco es una revolución evangélica. Cuando digo revolución evangélica no me estoy refiriendo como algún medio de prensa descontrolado que piensa que es una ruptura con toda la gran tradición de la Iglesia. No, no, para nada. Es extraordinario como el grande patrimonio de fe de la tradición de la Iglesia se va comunicando a través de pontífices tan diversos, que vienen de contextos culturales tan diversos, de formación tan diversa, de sensibilidad espiritual, de estilos tan diversos. Y no obstante esa extraordinaria continuidad, pero se necesitaba ciertamente esa revolución evangélica, ese envolver al Evangelio, a sus fuentes, como yo decía, cineglosa. El pontificado de ese hombre santo y sabio que fue Benedicto. Pero un pontificado que fue como sufrido a modo de viacrucis, que de alguna manera gracias a la renuncia, a la providencia de Dios a través de su renuncia, da lugar a esta explosión de alegría y esperanza en el pontificado de Francisco. Y digo revolución evangélica en el sentido tradicional de una reforma in cápite y membres que el Papa está llevando a cabo. Porque nos está llamando a todos y ante todo a los pastores de la Iglesia a una conversión. Él les está mostrando a los pastores de la Iglesia lo que quiere de ellos. No tiene necesidad de hacerles un elenco de responsabilidades y obligaciones. Se lo muestra con el propio ejemplo, con el propio testimonio. Pero a todos, desde los pastores al último fiel. Guzmán Carriquirí trabaja en el Vaticano desde hace 40 años y ha participado en todas las jornadas de la juventud, desde la primera en 1984 hasta la última en Brasil con Papa Francisco. Dice que esta última ha sido una de las jornadas de la juventud que más lo han impactado. El Papa Francisco es como si hablara a uno y uno, a cada uno. Como si la gracia de Dios y su experiencia del pastor lo llevara a querer de todos modos hablarle al corazón de cada una de las personas y de los jóvenes en este caso que tiene delante. Me quedé impresionado de los silencios de Río de Janeiro en el Brasil con la expresividad de la juventud brasilera. Los silencios ante la exposición del Santísimo Sacramento como lo fue también en Madrid y en Colonia. Pero yo digo los silencios porque cuántas veces el Papa se detiene en su discurso y le plantea preguntas al corazón de los jóvenes para que se pongan delante del Señor, la respondan al Señor en silencio y le dice no responde ahora. Lo que más marcó a los jóvenes y a los que estábamos allí presentes fue ese diálogo que llevaba al silencio delante de la propia conciencia y delante del Señor. Y es este carácter abierto lo que hace que cada miércoles miles de fieles llenen la Plaza de San Pedro para acompañar al Papa durante la audiencia general. Y ciertamente es el testimonio de fe del Papa, es el testimonio de ese amor misericordioso que comunica al Papa lo que genera esa atracción, un grande movimiento de reacercamiento a la Iglesia, movimiento mundial de reacercamiento a la Iglesia, mismo de aquellos que estaban alejados o que pensaban de haber cerrado las cuentas con la fe y con la Iglesia. Esto da unas posibilidades de evangelización enormes. No es un movimiento de atracción simplemente afectiva. Hay que ver la Plaza de San Pedro en las audiencias. En seis meses no ha decaído el número impresionante de gente que viene a la Plaza. Más, ha ido incrementándose. Y hay la relación afectiva, evidente, cuando el Papa atraviesa toda la plaza. Es impresionante el abrazo del Papa con su Grey. Pero cuando el Papa habla, les habla, hay una concentración en el silencio, en la escucha, que es muy impresionante. En conjunto, los primeros seis meses de este pontificado han mostrado un cambio en la percepción de la Iglesia católica en el mundo y han dejado tierra fértil para los cambios que el Papa Francisco se espera que hagan los siguientes meses y años. Durante el rezo del ángelus, el Papa Francisco habló ante una plaza abarrotada de fieles que lo esperaban bajo la lluvia. El pontífice les invitó a ser misericordiosos y a redescubrir cada día la fuerza infinita del amor. La misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre y al mundo del cáncer que es el pecado, el mal moral, el mal espiritual. Solo el amor llena los vacíos que el mal abre en el alma del hombre y de la historia. Solo el amor puede conseguir esto. Y esta es la felicidad de Dios. El Papa divirtió a los fieles que para salvarse no basta con cumplir todos los mandatos. Si en nuestro corazón no hay misericordia, no sentimos la felicidad de perdonar, no estamos en comunión con Dios, aunque observemos todos los preceptos. Porque es el amor que salva, no solo el cumplimiento de las normas. Es el amor por Dios y por el prójimo lo que da fundamento al resto de mandamientos. El amor de Dios, su felicidad está en el perdón. Él nos espera siempre. Uno puede sentir un peso en el alma, un remordimiento. Yo te digo, no te preocupes, Él te espera, Él es Padre, Él siempre nos espera. Él te espera, Él es Padre, siempre te espera. Antes de despedirse, el Papa felicitó al pueblo argentino por la beatificación del cura Brochero, celebrada el día anterior. Deseo unirme a la alegría de la iglesia en Argentina por la beatificación de este pastor ejemplar que a lomo de mula recurrió infatigablemente los áridos caminos de su parroquia, buscando casa por casa las personas que le habían sido encomendadas para llevarlas a Dios. Pidamos a Cristo por la intercesión del nuevo Beato que se multipliquen los sacerdotes que imitando al cura Brochero entreguen su vida al servicio de la evangelización, tanto de rodillas ante el crucifijo como dando testimonio por todas partes del amor y la misericordia de Dios. Este obispo argentino trabajó con el Papa Francisco en Buenos Aires. Para él, la beatificación del llamado cura Brochero debe ser recordada. Para el pueblo argentino es una gran fiesta popular, un cura gaucho, un cura que decía malas palabras cuando hablaba, utilizando el lenguaje del pueblo, pero que nunca dejó de anunciar el evangelio, de preocuparse por la evangelización de los varones en un mundo machista como es la cultura latinoamericana, sin descuidar a las mujeres y a los niños, pero él sabía muy bien que si no convertía al varón, el varón seguiría pegando a la mujer, no respetándola, no dándole su dignidad. Y él sabía que Jesús podía cambiar esos corazones. Así que muy agradecidos a la congregación de los santos y con mucha esperanza de que el cura Brochero fortalezca la vida pastoral e evangelizadora en Argentina. Después de una breve pausa, volveremos para ponernos al día con el obispo Bochatey de La Plata en Argentina, que participa en el curso para obispos nuevos en Roma. Gracias por vernos. Esto es Vaticano. A pesar de lo que algunos creen, pasar de ser sacerdote a obispo no es nada fácil. Y la congregación para los obispos lo sabe bien. Desde hace 10 años organiza un encuentro de reflexión para orientar y apoyar a los obispos recién ordenados. Este año han participado 118 obispos de todo el mundo. Entre ellos estaba el monseñor Alberto Germán Bochatey Chanetón. Es el obispo auxiliar de La Plata en Argentina y nos explica en qué consiste este encuentro en Roma. He venido a este curso para obispos, esta peregrinación en la tumba de Pedro que organiza la congregación para los obispos. Dicho así familiarmente, como le llamamos en bromas, la escuelita de obispos, aprender un poco a ser obispo. Y ya desde el primer día hemos captado la dimensión universal, eclesial de este encuentro de obispos, más de 100 obispos de muchos países del mundo que unido a los cardenales y a los obispos aquí de Roma vamos desgranando distintas áreas teológicas, pastorales, eclesiales, administrativas y también de formación para la vida del obispo. Para el monseñor Bochatey, su nombramiento obispo ha supuesto un cambio profundo en su vida espiritual y un retorno al origen de su vocación sacerdotal. Sin duda ha sido un cambio grande hasta en la misma vida de oración, de cómo hacer la oración, de cómo presidir la Eucaristía, desde otra misión, otro rol. El acercamiento a los sacerdotes, ya no como un hermano más, sino como la consulta, la pregunta, introducirnos en las realidades de la diócesis, en los planes de la diócesis. Así que en pocos meses muchas cosas todas juntas y sobre todo descubriendo la necesidad del pueblo de Dios, de su pastor. Es un cambio muy grande y sobre todo rápidamente te lleva al fundamento de tu vocación, de haber dicho que sí una vez a Dios, al sacerdocio, en mi caso a la vida religiosa como Agustino, y pensando que ya estaba la vida ordenada a los 58 años. Pero como la experiencia de Abraham, sal de tu tierra y va a una nueva misión, una nueva forma de vivir el sacerdocio. Así que muy en manos de Dios y de la Virgen. Cuando el Cardenal Bergoglio era entonces arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Alberto Germán Bochatey tuvo la oportunidad de trabajar codo a codo junto a él. Fue mi obispo en Buenos Aires, es mi obispo ahora en la Iglesia Universal. Muy querido obispo de Buenos Aires, con quien tuve la oportunidad desde la Universidad Católica Argentina, del Instituto de Bioética y del Instituto de Matrimonio y Familia, trabajar cerca de él, ser un poco el portavoz en los temas de vida y familia, en los medios también. Y bueno, muchas anécdotas, desde el llamarte por teléfono, Alberto, soy Bergoglio, pasa esto, ¿qué opinas de esto o otro? Pidiéndote tu opinión, haciéndote sentir parte, equipo, un hombre de consulta, un hombre de escucha y un hombre de Dios. A nosotros los argentinos, o por lo menos los de Buenos Aires, no nos sorprende que no se haya querido mudar a la casa papal, porque él nunca se mudó a la casa episcopal, vivió en su pequeño departamento en Buenos Aires, lavaba sus platos, cocinaba en el microondas su comida, un hombre de una gran humildad. Lo que la gente ve del Papa, es el Papa, no pone teatro, es el verdadero Bergoglio. Los diez días de reflexión se cerraron con una audiencia privada con el obispo de Roma, que es el Papa Francisco. Fue el último empujón antes de afrontar su nueva vida como obispos de sus respectivas diócesis. Durante la audiencia general del 18 de septiembre, el Papa Francisco habló por segunda semana consecutiva de la Iglesia como madre. Queridos hermanos y hermanas, retomo de nuevo hoy la imagen de la Iglesia como madre a partir de lo que hace una mamá por sus hijos. En primer lugar, ella con ternura, afecto y amor les enseña a caminar por el sendero de la vida y sabe orientarlos cuando se desvían del camino. De igual forma, la Iglesia enseña la senda de la vida a través de los mandamientos que son una invitación a no hacer ídolos materiales, a recordar a Dios, a tener respeto por los padres, a ser honestos, a estar cerca del prójimo. En segundo lugar, una mamá, a pesar de que sus hijos se hacen adultos, los acompañan en el camino y aunque estos se equivoquen, los comprende, los protege y los ayuda. Así es la Iglesia, una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo ha perdido. Y por último, una mamá reza y confía a sus hijos a Dios, en particular a los más débiles o necesitados. Lo mismo hace la Iglesia poniendo en las manos del Señor todas las situaciones de sus hijos. Los confía a la fuerza de la oración en la que Dios no permanece indiferente. Él sabe siempre sorprendernos, y la madre Iglesia es consciente de ello. Asimismo, durante la audiencia, el Papa hizo un llamamiento a la oración por la paz en el mundo antes del 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz. Invito a los católicos de todo el mundo a unirse a los cristianos. Invito a los católicos de todo el mundo a unirse a otros cristianos a seguir para implorar de Dios el don de la paz en aquellos lugares más conflictivos de nuestro planeta. Que la paz, don de Jesús, siempre vive en nuestros corazones y sostenga los propósitos y las acciones de los líderes de las naciones y de todos los hombres de buena voluntad. Empeñémonos todos a aunar los esfuerzos para una solución diplomática y política de los focos de guerra que todavía preocupan. Mi pensamiento está especialmente en los queridos habitantes de Siria, cuya tragedia humana puede ser resuelta a través del diálogo y la negociación, en el respeto de la justicia y la dignidad de cada persona, especialmente los más débiles e indefensos. En el año de la fe, marcado por eventos papales y peregrinación, los caballeros del Santo Sepulcro disfrutaron ambos durante su visita a mediados de septiembre en Roma, mientras los líderes de la orden revisan sus estatutos y los actualizan, más de 3.000 caballeros y damas estuvieron en la ciudad. Cualquiera de nosotros puede ser errante o peregrino. El tiempo que vivimos ve a muchas personas errantes, porque no tienen un ideal de vida y con frecuencia y con frecuencia son incapaces de dar sentido a las realidades del mundo. Con el signo de la peregrinación, ustedes muestran la voluntad de no ser errantes. Vuestro camino está en la historia, en un mundo en el que los confines se extienden siempre más. Caen muchas barreras y nuestros caminos se enlazan en modo siempre más estrecho al de los otros. Sean testimonios del sentido profundo de la fe que porta la fe. Sepan conservar la gran riqueza de valores, de sabiduría del pasado, pero viviendo intensamente el presente, empeñándose en el hoy, con la mirada en el futuro, abriendo horizontes de esperanza con vuestra obra para darle un rostro más humano a la sociedad. Esta peregrinación está al final del año de la fe. Coincide con que estoy aquí para el encuentro anual que cada cinco años reúne a los caballeros y damas del santo sepulcro. Se llama consulta y reúne al gran magisterio, que es una especie de directorio que gobierna la orden. Soy miembro del mismo y están todos los representantes del mundo. Tenemos aproximadamente 30.000 miembros de 52 países. Hemos pasado los últimos tres días y medio tratando sobre la constitución de la orden, que no ha sido revisada desde los años de Pablo VI. Es la orden más antigua bajo la protección de la Santa Sede. Nuestra principal función, nuestra misión dada a nosotros por el Papa, es la protección de la Iglesia Católica en nuestra fe y valores en Tierra Santa, particularmente con el patriarcado latino de Jerusalén. Quédate con nosotros y después de la pausa nos ponemos al día con el nuevo embajador polaco ante la Santa Sede. Estás viendo Vaticano. La embajada polaca ante la Santa Sede tiene ahora un nuevo embajador. Y como exige el protocolo diplomático vaticano, Piotr Novina Konopka presentó sus cartas credenciales al Papa durante esta audiencia privada. El encuentro duró una media hora durante la cual pudieron hablar del problema en Siria, de la canonización del Juan Pablo II y de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia en el 2016. Pero lo que más sorprendió a Piotr Novina Konopka fue el clima familiar de su encuentro con Francisco, donde no faltaron las bromas. Conocí al Papa anterior y conversé varias veces con Juan Pablo II. Pero tengo que admitir que conocer al Papa Francisco fue otra experiencia al conocer a alguien que es extremadamente directo, de alguien que acorta las distancias de inmediato. Uno es muy emotivo cuando entra a esta biblioteca y teme que no tendrá una conversación normal. Al contrario, luego de medio minuto tuve la impresión de que conocía al Papa Francisco desde hace mucho, mucho tiempo. Comprendí mejor las historias en las que él escribe o llama por teléfono. Esta es la forma. Es tan directo que trata a los demás no como subordinados, sino como personas que son totalmente iguales a él. Y piensas que en el tiempo de los apóstoles, cuando el Papa era San Pedro, era un hombre ordinario como cualquier otro. al final de la audiencia el polaco presentó al resto de su familia al Papa. Al Papa le encantó las nietas del embajador. El pontífice en un acto espontáneo acompañó a las niñas para poner los ramilletes a los pies de la estatua de la Virgen. Esta librería al lado de la Plaza de San Pedro vende libros y también muchos objetos religiosos y joyas. Pero tal vez uno de los objetos más populares es la réplica de la cruz del Papa Francisco. Un amigo del Papa se la compró aquí por unos 350 euros. No el Papa en persona, sino un amigo del Papa que se la regaló. Esta es la cruz que es el tamaño digamos original. Esto es el tamaño original. Es una cruz que representa el buen pastor el buen pastor que es el señor mismo que cuida su rebaño que es la iglesia. Así que es una temática muy conocida en la iglesia católica y muy querida al Papa. La cruz fue diseñada por un artista del norte de Italia. Alrededor de 50 cruces de plata ya han sido vendidas desde que fue elegido Papa. Pero ahora este lugar también vende réplicas más pequeñas de su cruz. Esta que es en bronce plateado está alrededor de los 100 euros y después bajamos muchísimo con materiales más económicos hasta 4 euros 2,50 euros. Las dos más pequeñas son las más populares y Papa se ha manifestado en muchas ocasiones en contra del consumismo. Vender su símbolo una sencilla cruce plata puede ser considerado como contradictorio pero Luciano lo ve de otra forma. Puede ser interpretado también en esta forma pero mucha gente quiere un recuerdo que sea un recuerdo del Papa. Mientras estas son de plata y valen mucho estas para la gente para la gente más simple pueden permitirse todos de comprar estas y son muy económicas pero muchísima gente quiere llevar consigo un recuerdo del Papa. Gracias por ver el video.